... ...Castellonconfidencial.com presenta... ...Furtapatos News... ...un flash informativo donde la ficción supera la realidad... ...o no... ...Ciudadanos niega recibir apoyo de Marina Dor... ...después de las polémicas revelaciones de Jesús Montesinos en Radio Guaramar... ...en las que afirmó que la franquicia de Ciudadanos de Castellón Latina y Marinador... ...desde el partido de Albert Rivera han querido desmentir estas afirmaciones... ...nosotros no hemos recibido el apoyo de Marinador... ...quizás hayamos recibido el apoyo de empresas del IBEX, de la banca... ...de las compañías eléctricas, de Petroleras, de Marinador... ...pero de Zapaterías Paco no hemos recibido ningún apoyo... ...afirman los responsables de Organización de Ciudadanos. España va bien. Atienden a un paciente a la hora que le toca en la Seguridad Social. Un hecho insólito ha ocurrido hoy en el Ambulatorio de Atención Primaria... ...de la zona sur de la ciudad de Castellón. Según hemos podido confirmar con testimonios de primera mano... ...un paciente que había sido citado a las 10 y cuarto... ...ha sido atendido a las 10 y 16, acercándose casi a la perfección en puntualidad. El paciente ha declarado su sorpresa ante lo ocurrido. Me había comprado tres periódicos, había recargado al 100% la batería de mi móvil... ...y había dejado la comida del día preparada. Desde la Generalitat Valenciana afirman de que se ha tratado de un error... ...ya que lo tienen todo calculado para que la gente tenga que esperar horas y horas... ...y así se cansen de la Seguridad Social y se vayan a la privada... ...para poder recortar más gastos. Váyase, señor González. Hacienda perseguirá a los aguinaldos familiares en B. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado hoy... ...que lucharán para poner fin a los aguinaldos en B... ...que tienen lugar sobre todo en fechas navideñas entre familiares. Para salir de la crisis debemos aflorar toda esa economía sumergida... ...que lastra nuestro crecimiento, incluyendo los aguinaldos... ...ha declarado Montoro a los medios de comunicación. Por su parte, María Dolores de Cospedal ha utilizado el tema de los aguinaldos familiares... ...para argumentar su tesis de que todos los españoles son igual de corruptos. ¿Veis? No es que nosotros seamos corruptos, es que lo sois todos. Si no os señaláis como corruptos os arrastraremos todos al agujero... ...espetó Cospedal antes de soltar una carcajada maligna. Pedro Sánchez, portavoz de los socialistas, ha contestado a Montoro. Ya está bien de criticar lo que se hace en Andalucía... ...para tapar las corruptelas del Partido Popular en toda España. Tras ser avisado de que nadie había dicho nada de Andalucía... ...Sánchez ha rectificado. Yo no llevo corbata alguna. Por su parte, Pablo Iglesias y Albert Rivera, líderes supremos de Podemos y Cuñadans... ...se han negado a hacer declaraciones y se han limitado a frotarse las manos. ¡Viva el vino! Renfe culturizará a los usuarios del Cercanías Valencia-Castellón. Conscientes de las numerosas quejas recibidas por los retrasos de los trenes... ...Renfe invertirá en la comodidad de los pasajeros de sus cercanías. De esta manera, instalará pantallas en cada vagón... ...y colocará al inicio de cada trayecto películas que normalmente no se ven enteras por falta de tiempo. Títulos como Ben Ur, Casa Blanca o Bailando con Lobos, entre las más recientes... ...harán que los usuarios puedan aprovechar el tiempo para verlas con total tranquilidad. Para quien prefiera la lectura, también se pondrá a disposición del público... ...una selección de libros con más de 500 páginas o partidos de tenis de Rafa Nadal... ...en los que empieza perdiendo y acaba remontando. Según explicaron desde Renfe, se estudia bautizar esta iniciativa como El Tiempo Esor. Abandonan al equipo de Rugby de la UJI en una gasolinera. El equipo de Rugby de la UJI ha sido abandonado en una gasolinera en la vuelta de un viaje a Alicante... ...después de que el medidor de hormonas del autobús excediera la tasa reglamentaria en el triple de lo permitido. Al parecer, para ahorrar gastos, la UJI decidió que viajara en el mismo autobús el equipo de voleibol femenino... ...hecho que provocó que la tensión sexual unida a la cerveza se disparara por los aires. El capitán del equipo ha apelado a la solidaridad ciudadana para que alguien vaya a rescatarlos. Nosotros nunca lo haríamos, ha explicado el portavoz. ¡Vamos, campeón! Kim Jong-un trae a Benicassim el Festival del Uranio. Benicassim acogerá este verano al Festival del Uranio de Benicassim... ...que se unirá a otros festivales como el FIPO o el Rototom. Tras duras negociaciones con la República Popular de Corea, también conocida como Corea la Buena... ...el Ayuntamiento de Benicassim, con la ayuda de la Diputación de Castellón... ...han conseguido convencer a los norcoreanos para que escogieran Benicassim como ciudad... ...para organizar la primera edición de dicho festival. La organización del festival ha contado a Furtapatos News más detalles. Serán tres días de buena música y un buen número de actos culturales. Tenemos pensado ofrecer varias charlas como... ...realizar una buena ejecución rápida e indolora... ...la mala fama injustificada de los campos de concentración... ...y las hambrunas, un buen método para librarnos de esos kilos de más. Y para colofón final tendremos unos fuegos pirotécnicos muy especiales. Tras estas declaraciones, Kim Cheok Jong, director de la organización, soltó una extraña carcajada... ...lo que interpretamos que es debido a la gran emoción que supone organizar esta primera edición. ¡Viva Honduras! Más noticias en próximos boletines de Furtapatos News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!